Alemania en mayo de 1945, seis años de guerra y doce años de régimen nazi han dejado sus huellas. El país entero está en ruinas. Los primeros tres años estuvieron marcados por la miseria y el hambre. Los alimentos estaban fuertemente racionados y sólo podían canjearse con vales. Todo el mundo salía al campo con la esperanza de encontrar algo para comprar, pero el marco del Reich se había devaluado. Florecieron el troeque y el mercado negro. Antes de la reforma monetaria prácticamente no había nada que comprar en las tiendas. Existían los vales, pero cuando uno llegaba con ellos te decían, no tenemos nada, todo vendido o algo por el estilo. Mis padres tuvieron que salir al campo a buscar alimentos, a cambio de dinero. Nada de troeque porque habíamos perdido todo. Y lo que nos daba por el dinero no era mucho, pero por lo menos algo. Y de algo nos servía. Nosotros hacíamos vinagre con colorante de caramelo y ácido acético. Se lo ofrecíamos a los viticultores para encurtir pepinos y ellos nos daban pepinos y otras cosas a cambio. Hicimos de todo para sobrevivir. Cultivamos tabaco, hicimos tabaco masticable y produjimos jabón. Los carniceros nos daban cebo y con eso hacíamos jabón de piedra. El jabón lo cambiábamos por cualquier otra cosa. Fueron tiempos de locura. En marzo de 1948, las tres zonas occidentales se unieron en una sola área económica y se fundó el Banco de los Países Alemanes en Frankfurt. En una base aérea solitaria en Rotwesten cerca de Kassel, bajo las más estrictas medidas de seguridad, los aliados reunieron expertos de la Oficina Especial de Moneda y Crédito de Bad Homburg, liderados por el joven germano estadounidense Edward A. Tenenbaum. Fue él quien acuñó el nombre de la nueva moneda, el marco alemán. Se quería evitar que los soviéticos supieran que la reforma monetaria se iba a crear aquí y no en Bad Homburg, y también ahorrarle a la población civil incertidumbre adicional. Era bastante lógico escoger un aeropuerto en un lugar desconocido, para que Tenenbaum pudiera rápidamente tomar un avión e informar a Berlín, Londres, París y a los gobiernos militares. El 20 de junio de 1948 llegó el momento. La población recibió los nuevos billetes impresos meses antes en Nueva York y en Washington. Primero se entregaron 40 marcos alemanes por persona, un mes después, otros 20 marcos. Pero eso no fue todo. Al mismo tiempo se eliminó el racionamiento de los bienes de uso diario y se liberaron los precios. Esto último fue una decisión solitaria del jefe de la oficina especial de moneda y crédito, Ludwig Erhard, que le generaría no pocos problemas con los aliados. Al lunes siguiente me citaron muy temprano al gobierno militar, que era la instancia administrativa, y me dijeron que lo que había hecho era imposible e inimaginable. Que estaba prohibido, que había que echar pie atrás, que había violado todas las leyes militares de los aliados. Y cuando pregunté qué leyes habría contravenido y pedí que me lo precisaran, me leyeron la ordenanza que decía que sin el permiso del gobierno militar no se podía realizar ningún cambio en la gestión de los precios controlados. Les contesté que, habiendo eliminado la medida, no había modificado nada. Por cierto, no era la respuesta que ellos esperaban, pero, gracias a Dios, había un hombre que me apoyó y él era el más poderoso, el general Gay, que me ayudó a superar esta fase porque se puso de mi lado. De la noche a la mañana las tiendas se reabastecieron de la mercancía que se había acaparado. De repente había de todo, pero tan valioso como los alimentos y la ropa era la información. La gente quería conocer las nuevas reglas, todo el mundo trataba de conseguir el diario. También los soviéticos reaccionaron frente a la reforma monetaria, bloqueando Berlín Occidental. Esta parte de la ciudad se abastecía desde el aire. Pero entre Hamburgo y Múnich se dinamizaba la economía. De repente se llenaron los escaparates, zapatos bonitos y todo en grandes cantidades. Casi dio susto que de un minuto a otro había cosas que uno ya ni recordaba. La eliminación del control de precios y del racionamiento por parte de Ludwig Erhard impulsó el milagro económico y dio luz a la economía social de mercado. Todas las personas tenían la oportunidad de alcanzar el bienestar por su propio esfuerzo. Bienestar para todos. Y quien no tuviera la suficiente fuerza tenía derecho a recibir ayuda para su autoayuda. Esto es justicia social. Pero primero subieron los precios. En la población creció el descontento. Nuevamente fue Ludwig Erhard quien se atrevió a dar un paso decisivo. La producción de bienes de uso cotidiano se aumentó al punto de asegurar su disposición a un precio pagable para todos. Se inició el Jiraman Program, el programa para todos. Con la constitución del 23 de mayo de 1949 se creó la República Federal de Alemania. Ludwig Erhard asumió como primer ministro de Economía, luego como vicecanciller detrás de Konrad Adenauer y en 1963 llegó a ser canciller. Durante décadas él marcó la política económica del país. La República Federal de Alemania se transformó en el campeón mundial de las exportaciones. La economía social de mercado superó desafío tras desafío. La reunificación alemana de 1990 trajo consigo un nuevo sistema económico y social para 16 millones de personas. Hoy nuestra moneda es el euro. Sin el marco alemán seguramente nunca hubiese existido. Los fundamentos para una moneda estable se crearon en 1948 a través de un acto valiente de un solo hombre que abrió paso para la competencia y el bienestar.